Manuel Alexander González González, de 22 años, fue presentado en la mañana de este domingo 28 de abril por agentes de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. El sujeto es perfilado como pandillero de la AMS y, según la PNC, es quien dirige los asesinatos de agentes policiales en el Departamento de la Libertada. Este es uno de los principales sujetos que está llevando a cabo las coordinaciones y la dirección hacia las demás estructuras en el sector de la libertad para que atenten contra personal policial. Asimismo, este sujeto, en el momento de su detención, se le han incautado cinco teléfonos celulares y un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. La captura se realizó en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, la mañana de este 28 de abril, y según autoridades policiales, esta persona era buscada por otros delitos. La primera de ellas es por el homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil, específicamente del agente Orlando de Jesús Rodríguez, quien fue asesinado el 17 de octubre del 2017 en la cercanía del Polideportivo de Ciudad Merlioz. De este caso, nosotros ya tenemos tres personas capturadas y este sujeto había quedado prófugo. Asimismo, también se le está notificando la orden judicial por el delito de homicidio agravado, también en perjuicio del joven Carlos Darío Herrera Maldonado, quien fue asesinado el 26 de septiembre del 2017 en Jardines del Volcán. Este joven, Carlos Darío Herrera Maldonado, era hijo del periodista Henry Arana. Con este tipo de capturas, las autoridades esperan disminuir los ataques contra los agentes y reducir así las bajas en la corporación. Para laprensagrafica.com, Melvin Alas.